Buenas a todos y a todas, un día más a mi canal de YouTube. Lo primero es desearos y felicitaros el año nuevo. Feliz año nuevo a todos y a todas. Bueno, en el día de hoy os traigo una review de la tablet Trek Store, SurfTab, 10.1 pulgadas. A ver, 8 GB de memoria interna, ¿vale? Está bastante bien. Cámara frontal de 0,2 megapíxeles, un poco bajo, pero para ser así una tablet no muy conocida, no me quejo. Bueno, aquí detrás, la parte posterior está la marca, ¿no? Cámara trasera de 5 megapíxeles. Aquí están los botones, ¿vale? El botón de power, ¿vale? Para encender y apagar. Los dos botones de volumen, ¿vale? Menos volumen y más volumen. El cable de corriente, ¿vale? El de los auriculares. El cable HDMI, ¿vale? La entrada de HDMI para la televisión. La ranura de tarjeta SD, micro SD. Aquí, si se puede ver, el botón de reset, ¿vale? Este es el de reset, el que se ve. Y este es el de micrófono, ¿vale? Bueno, pues, no sé. Empezamos, ¿no? Y se me olvidaba, ¿vale? Aquí, en la parte inferior trasera, los altavoces. Lleva dos altavoces. Uno aquí y otro aquí. Bueno, aquí te pongo unas cosas tratables. Para eso que no se aprecia, ¿vale? Porque me da el sol aquí, ¿vale? Vamos a proceder a enchufar el doble. Para que veáis la hora, ¿vale? En la que estoy grabando. Bueno. Primero, es que ves, tiene un procesador que me gusta, ¿vale? Un quad-core a 1,2 GHz. Me gusta mucho el procesador, ¿vale? Bueno. Entramos, por ejemplo, aquí, ¿no? Para que veáis. Un procesador que tiene. Está cargando, ¿vale? Está ahí. Está cargando, ¿vale? ¿Ves? Está cargando. Entramos aquí a mi... A mi Twitter. Vale. Lo ponemos así. Se sube mejor. Tengo ahí la luz. También entre el sol y la luz. Muy bien, ¿sabes? Bueno, aquí está... Mi perfil, ¿no? De Twitter. Mi perfil de Facebook, yo creo que nunca lo he enseñado. ¿Vale? Voy a entrar. No veáis la contraseña, si no, me quitáis mi cuenta. Bueno, ya está entrando, ¿vale? Está entrando aquí... A mi Facebook. Sí, pues, me podéis seguir si queréis, ¿vale? En Facebook no pongo muchas cosas de... Así de mi canal. Lo pongo más en Twitter. Porque me muevo más en Twitter, ¿no? En Facebook prácticamente no lo uso. Por decirlo así, no lo uso. También tengo Instagram. Instagram es arroba muygt97. Seguidme si queréis. Y si no, pues también. Bueno. Vamos a los ajustes para que veáis... Más cosas de... De esta tablet. De la batería, pues, por lo que gasta, ¿vale? Esto es lo que a mí me ha gustado bastante, ¿no? De esta tablet. Que puedes poner tú el porcentaje, ¿vale? Hay en algunas tablets que no te deja ponerlo. Pero en esta, al no ser muy conocida, pues pensaba que no podía ponerle el porcentaje, ¿no? Porque a mí me gusta poner el porcentaje, ¿vale? Antes de ver... Pues la barrita esa que te sale ahí, ¿vale? Yo me lío muchas veces con la barrita esa. Y a veces hay que ni la entiendo, ¿no? Bueno, seguimos. Aquí están las cuentas que estás ahora mismo conectado, ¿vale? Vamos a información de la tablet. Perdón. Aquí. Información de la tablet. Versión de Android 4.4.2. KitKat, ¿vale? KitKat. Y bueno, seguimos. Aquí estamos en mi Twitter personal. Vamos a ver... Voy a tuitear, ¿vale? Para que veáis que estoy grabando. Vale. Vale. Gracias. Vamos a twittear. Ahí está. Bueno, eso es todo por ahí. Quieren seguirme en mi Instagram. Ya sé. Está mi número. Bueno, todo esto por ahí. Bueno. La tabla. Pesa unos 500. Cuenta. gramos pesa está bastante bien de precio cuesta unos 89 euros y bueno esta ha sido la review de hoy y espero que les haya gustado y pues nada hasta la próxima y feliz año de nuevo chao